En el marco de la fiesta deportiva que se realizará en Valledupar del 24 de junio al 5 de julio y debido al leve incremento de enfermedades respiratorias, la Administración Valledupar, en orden, invita a la comunidad a reforzar las medidas de bioseguridad para disfrutar de los 19º Juegos Bolivarianos. Desde la Villa Bolivariana, el alcalde Melo Castro conminó a la ciudadanía a completar los esquemas de vacunación contra el COVID-19. Estamos muy complacidos de que Valledupar sea hoy el destino turístico, cultural y deportivo de Colombia. Por eso quiero invitar a toda la ciudadanía a que continuemos con estas jornadas de vacunación masiva para poder disfrutar de todos los eventos, para poder disfrutar de estas justas deportivas que vamos a tener en nuestra ciudad. Por su parte, el secretario local de Salud, Holmer Jiménez, indicó que dentro de las estrategias que lidera la sectorial para garantizar la salud pública de la ciudad, se establecieron puntos de vacunación en diferentes escenarios que operarán de lunes a sábado así, de 7 de la mañana a 3 de la tarde en el aeropuerto Alfonso López y la terminal de transportes, de 8 a.m. a 3 p.m. Centro Comercial Megamol, Centro Comercial Mayales Plaza, de 2 p.m. a 6 p.m. en el Parque Garupal, Patinódromo Elías Ochoa Daza y el punto del Estadio Armando Maestre Pavayot inicia el viernes 24 de junio desde las 7 de la mañana y culmina a las 3 de la tarde. Continuamos velando por la salud de los vallenatos. Por eso, hoy hacemos directamente inspección, vigilancia y control de toda la villa bolivariana, verificando cómo está la alimentación, cómo están las medidas higiénicas en la residencia. Estamos velando también por una estrategia contra el dengue y contra el COVID para que toda esta población viva, los bolivarianos, con el autocuidado. Por eso, invitamos a todos a utilizar las medidas de autocuidado. Utilicemos bien el tapabocas, reforcemos la vacunación, utilicemos el distanciamiento y si encontramos a alguien que tiene sintomatología respiratoria, no dudemos en acudir a un médico. Pidamos la ayuda para que podamos así vivir estos juegos totalmente con salud. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos, más la restaurante bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas hechas con calificadas manos. Sabrás que todo lo que ves es real. Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales. Más la restaurante bar, buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas. Dirección Carrera 15, número 1077 San Joaquín. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba más la resto bar. Contacto 323-461-2786. Más la restaurante bar. Más la restaurante bar. Gracias.